Los pilotos igual... Fernando Lorenzo... Fernando Lorenzo saldrá de alguna manera de su Fórmula 1, yo saco el mío... Si me llevo el más... Si me llevo el más del químico, tío... Yo salgo así, saco así la pierpecita... Le hago un tílico, caigo aquí y le digo, va, mecánico, mira el...